Isidro López Allá para la familia Estrada Para el señor Tebaldo Estrada Familia Aguilar, tío Agustín Que no se me raje Porque Paredón Nunca se raja, mi amigo Allá para la familia Mendoza Aguilar Familia Torralba La familia Salvador, mi amigo San Antonio del Salvador Salud, primo Si suena la banda pereira, compa Salud, primo Saludamos a la familia Salvador Familia Juárez Hasta Piedra Azul Allá para la familia Rodríguez Familia Juárez Saludamos a la familia Rodríguez 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 ¡Gracias! Vamos a complacerles con un bonito corrido Allá para la familia Flores